Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver cómo setear la pedalera Line 6 Pod HD 500. Bueno, vamos a arrancar entonces de cero. Vamos a entrar acá a un preset que tengo y vamos a vaciar todo. Bueno, entonces, lo primero es el ampli. El sonido que sale del ampli que estemos usando ya les tiene que convencer. Ya tiene que ser un sonido que ustedes digan, si esto está bueno para usarlo. Estoy ajustando el foco, un segundito. Ahí creo que va. En este caso estoy usando el Ángeles Ball, que es el Engle en realidad. Y este es el Mesabugi, el Thread Plate. La onda es que vayan cambiando hasta que encuentren uno que a ustedes les guste. A mí este es el que más me gusta. Así que vamos a usar este. Pueden cambiar la caja también. Voy a subir un poquito. Esta me llamó la atención el sonido. Y también podemos cambiar el micrófono. En este caso estoy usando un Shure SM57 fuera de Axis. La verdad es que no sabéis que la caja esta no me convence. Esta me gusta más. Fíjense que ya así está sonando bastante bien. O por lo menos se acerca a lo que yo quería lograr en un principio. Así que ahora nos vamos a ir para atrás y vamos a agregar el Overdrive. Vamos a girar el 1 a la Distortion. Pueden usar Overdrive, Screamer, Autodrive. Yo uso el Screamer porque me gusta el color que le da el sonido. Ah, perdón. Va a tener un montón de ruido la señal. Así que pueden agregar un Noise. Vamos a ver si hay viste. Ponemos adelante. Bueno, al Screamer se tiene que bajar el Drive a menos del 10%. Pueden poner el 0 si le da. Y el tono al palo. Y el Auto también. Y esto si lo quieren modificar más y dicen que no, es una de las que no se le da. Si, a bajarle el Drive no les va a meter tanto ruido. Uh, está llorando Iván. Bueno, listo. Ya volví. Quería tomar la teta el guacho. Se había dormido y, bueno, me cabió. Lo único que faltaría sería, yo le bajaría el Drive al Ampli. A ver. Uh, esto se me da, no me marca. Bueno, qué sé yo. Ah, 20%. Entre 20 y 40%. Ya se suena todo, boludo. Después si le querés poner un EQ o algo así. Fijate, o sea, yo le Q lo uso, tipo, si necesito sacarle algo. Si ves que suena muy batata y no se entiende nada y sacarle un poco de graves. Y si ves que suena muy... Y te parte el oído, sacarle un poquito agudo. Y si vas a hacer otro sonido, ponele para los leads. Le agregás un delay o algo así. Y le subís un poco los medios para que suene más... Así como... Como más cortante. Y ya está, man. Tenés un re sonido. Nada, ¿cuánto lo hicimos? En 5 minutos. No, boludez. Así que, bueno, nada. Espero que les sirva. Bueno, muchas gracias por ver mi video. Esto fue Seteando la Line 6 Pod HD 500 para Nintendo 64. Espero que les haya gustado. Chau.